Los apartamentos Tejina Mar se encuentran en la localidad tinerfeña de Tejina, a 23 kilómetros de Puerto de la Cruz, y tienen una terraza y vistas al mar. El establecimiento está a 13 kilómetros de Santa Cruz de Tenerife y ofrece conexión wifi gratuita. Los alojamientos disponen de terraza y zona de salón comedor. También incluyen cocina con horno, microondas, tostadora y cafetera. Los apartamentos Tejina Mar quedan a 7 kilómetros de la laguna y a 6 kilómetros del aeropuerto de Tenerife Norte, el más cercano al establecimiento. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.